Después de un estudio realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte en temas relacionados con la movilidad, para este fin de año y carnavales se suspenderán las obras de mejoramiento vial. Se ha tomado una decisión relacionada con adelantar obras solo hasta el 15 de diciembre. Se hace una parada en las obras, se dejan habilitadas las vías, las intersecciones, hasta el 9 de enero. Esta es una situación que va a permitir que no tengamos que hacer mayores restricciones. Tendremos las establecidas, no se levantarán en ningún día la restricción vehicular de carros, motocicletas, haciéndola cumplir al máximo y facilitando para que la gente llegue a nuestra ciudad. Dijo además que habrá medidas drásticas contra el transporte ilegal y se hará una depuración de mototrabajadores provenientes de otras regiones del país en esta recta final del año. Bueno, creo que este tema se va a juntar a una restricción para el impuesto, como que se trata de un sistema de negociación, con todas las competencias de los mercados. Se está avanzando y hoy decidió cerrar en una restricción. Tendremos en cuenta además de que la actividad de la dirección tercera, como se puede encontrar un método, con todo el impuesto. Y creo que la institución de servicio no ha utilizado, existen los números contrarios y los servicios de la dirección para que desestimular y no pregunte que personas de otras partes venían a la dirección. Y se ha privado.